¿Saben qué? Hace cuatro días no voy al gimnasio. Me estarán diciendo, no, seguro bajaste de peso, seguro estás re flaco, y la verdad es que no lo sé ni me interesa. Hace unos tres días más o menos que me empecé a sentir bastante mal, empecé a tener muchos mocos, moco en el pecho, me empezó a doler la cabeza, empecé a tener fiebre a la noche, y no lo quería aceptar la verdad, pero sí, estuve enfermo. No suelo enfermarme casi nunca, pero bueno, esta vez me pasó, y justo fue en un momento donde tenía un montón de actividades que hacer, no fue nada grave, para nada, sino que era que estaba muy decaído, tenía fiebre, y eso fue en un par de días, ahora ya me estoy recuperando, pero lo que sí me gusta, y tengo la filosofía, es de en cada problema ver una oportunidad, y en este problema vi la oportunidad de aprender, crecer, y también, por qué no, grabar este video. Así que les vengo a traer una reflexión sobre esto. ¿Con qué tiene que ver esta reflexión? Bueno, como saben, me encanta todo el tema de la productividad, es algo que me gusta mucho, cada día intento trabajar más duro, y sé que vos también estás del otro lado, estás tratando de mejorar tu vida, yendo al gimnasio, leyendo, emprendiendo, haciendo algún proyecto, tratando de sacar buenas notas, que te vaya bien en los estudios, tratando de desarrollar habilidades sociales, todo un montón de cosas, porque lo que queremos es mejorar, estamos en busca de nuestra mejor versión, y queremos tener un progreso constante. ¿Esto qué hace? Que querramos que nuestros días sean lo más productivos posibles. Ahora, ¿qué pasa en estos momentos cuando algo, el universo, Dios, nos dice que tenemos que frenar? Nos dice que tenemos que descansar, y si esos descansos no los hacemos nosotros, de manera programada, algo nos va a frenar. Yo la verdad que en este momento, esta última semana, tenía un montón de actividades, tanto de la universidad como del gimnasio. Estaba por ir a una competencia, exámenes, un montón de cosas, y yo dije en mi cabeza, puedo con todo, voy a poder con todo. Y se ve que no, o sea, no sé si me puse muy nervioso por alguna cosa o algo, pero hizo que mi cuerpo reaccione trayéndome una enfermedad, haciéndome frenar sí o sí. Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Este es mi primer consejo. Si nos enfermamos y estamos unos días con fiebre, con mocos, tenemos que tomar la decisión de decir, estos días voy a hacer estrictamente lo que pueda y lo que me sienta bien. No me voy a forzar a ser productivo, a ir al gimnasio, a llegar a las calorías, absolutamente nada. La filosofía que adopté estos días, quiero que escuches bien, porque es lo que tenés que hacer si te pasa esto, de enfermarte un par de días y también estás en el desarrollo personal, estás tratando de ser lo más productivo posible. La mentalidad tiene que ser la siguiente. En estos días, tenés que buscar y darle máxima prioridad a recuperarte, a recuperarte y a volver a estar bien. Yo estuve cuatro días más o menos que no pude ir al gimnasio, que estuve acá en casa. A lo mejor en el día me sentía bien, pero yo sabía que estaba medicado y me estaba recuperando. No sirve de nada ser terco y decir, un día falto, pero ya dos días no, voy a perder el músculo. No, no, tranquilo. Primero, yo lo que dije es literalmente me duermo y me despierto sin alarma, no me pongo alarma. Hago lo que pueda, literal, si puedo leer, si puedo estudiar un rato. Me tengo que quedar tirado así, haciendo nada, para descansar y recuperarme. Lo hago, no tengo ningún tipo de problema. Porque piensen, cuatro días, una semana, lo que sea que tarden en recuperarse de alguna enfermedad, obviamente, leve, no va a ser nada comparado al largo plazo. En el largo plazo, esos cuatro días de recuperación no les van a afectar en que van a perder todo su músculo y no lo van a recuperar nunca más, en que van a perder la capacidad para estudiar, en que no van a poder ser productivos nunca más. Entonces, hay que valorar el largo plazo y decir, bueno, está bien, la vida en este momento, el universo, Dios, me dijo que frene. Tuve que frenar, tuve que frenar y no vitalmente. Así que, la filosofía y la mentalidad que tenemos que adoptar es esa. Frenamos lo que sea necesario, total. Después, cuando nos recuperemos, ahí sí, cuando estemos 100% recuperados, te vamos a decir, ahora sí, vuelvo con todo. Y volvemos a meter sobre carga progresiva y a día a día tratar de trabajar cada vez más duro. Cada día ponerle un poquito más, así volver a ser productivos, recuperar nuestros hábitos, para así hacer actividades que nos hagan alcanzar nuestros objetivos. También, en estos días les recomiendo, que hagan cosas que lo hagan sentir bien. Cada pequeña actividad cuenta. Leer un libro, tomar algo, salir a caminar. Eso van a ser pequeñas acciones que van a contribuir a que se mejoren y que se recuperen más rápido. Pero no se esfuercen a hacer nada. Ninguno de los hábitos productivos para hacer un gigachat van a servir en este momento más que mejorarnos. O sea, buscar mejorarnos. No se preocupen por llegar a las calorías, no se preocupen por ir a entrenar. Coman lo que sea, lo que tengan ganas, que sea saludable, que les ayude a esa recuperación. Por ejemplo, lo que me pasó a mí es que el batido a la tarde, yo me tomo un batido después de entrenar, no lo podía tomar. O sea, no tenía ganas de tomarlo, no tenía apetito. Y me podría haber forzado a tomarlo, pero dije, no quiero. Que no tome el batido 3 días, que no llegue a las calorías 3 días. Siempre y cuando después vuelva y me ponga firme a cumplir con las calorías, a hacer las actividades que tengo que hacer, a hacer los hábitos que tengo que hacer y a volver a buscar esa productividad. Esos 3 días, esos 4 días, no va a pasar nada. Ni nos vamos a dar cuenta y lo vamos a recuperar una semana. En una semana ya vamos a tener todo recuperado. Así que no sirve de nada hacerse la cabeza y decir, estoy enfermo, no. Me esfuerzo a tomar este batido, me esfuerzo a ir a entrenar. Realmente no sirve de nada. Bueno, acá el Valentino del futuro, ya estoy 100% recuperado. Acá con mi querida Gatti. Y les quiero traer dos reflexiones que estuve teniendo estos últimos días. Estuve enfermo la semana pasada, ya me recuperé al 100% y estuve pensando un montón acerca de esto y pude llegar a dos conclusiones que son las que creo que más les van a servir. La primera es concentrar las energías en pocas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Yo esa semana que me enfermé tenía dos exámenes, tenía que ir al gimnasio todos los días, una hora y media, dos horas. Y me habían invitado a una competencia de powerlifting a la cual yo acepté ir. Dije, perfecto, puedo ir, grabar un video y acepté ir. Me dirán, está perfecto, ¿por qué no puedo ir a una competencia de chill? Pero no, en este momento yo, mi cabeza, sabía que tenía dos exámenes, que tenía que ir al gimnasio y que tenía otras prioridades. ¿Y qué hice? Acepté ir igual. Entonces el universo y Dios que me dijeron, no, no vas a ir, no puedes hacer todo, tenés que frenar. Y básicamente me obligó a frenar. Así que la lección que saco de este punto es concentren sus energías en pocas cosas. No tenía que ir a esa competencia. O sea, ¿por qué iba a ir a competencia de powerlifting si tenía dos exámenes y si me estoy concentrando en generar hipertrofia, en tener un cuerpo estético? O sea, no, no era el momento. Claramente no iba a llegar con todo y Dios, el universo, me lo hizo saber. Así que, por un lado, concentren energías en pocas cosas. Hagan esas pocas cosas bien, pongan todas sus energías en eso y establezcan prioridades claras. Y el segundo consejo es que programen descansos. Tengan descansos programados y estipulados para así no se llegan a saturar y no les pase que algo externo los haga tener que frenar. ¿Cómo pueden ser estos descansos? Perfecto, pueden decir, hago una actividad y después me tomo tanto tiempo de descanso programado anticipadamente. O como hago yo, por ejemplo, durante todos los días de semana me levanto con alarma de lunes a viernes para dormir, obviamente lo que necesito, pero levantarme temprano y tratar de ser lo más productivo posible. Y un día a la semana, que es de la noche del viernes para el sábado, no me pongo alarma y duermo todo lo que necesite dormir. O sea, cuando mi cuerpo se quiera levantar el sábado, me levanto. Así de corta. Obviamente si estoy en una temporada de exámenes y tengo un examen cerca, eso va a ser difícil y capaz voy a tener que forzarme a ser productivo ese día también. Pero siempre que puedan, programense un descansito en la semana en el que ustedes digan, en este momento, este día, no hago nada, me relajo y así nunca se llegan a saturar del todo y les pasa algo como esto que tienen que frenar sí o sí. Así que esos son los dos consejos. Número uno, establezcan prioridades y concentren energías en pocas actividades, porque acuérdense que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si dicen, quiero hacer todo y hacer todo bien, no van a poder. Entonces tienen que seleccionar unas pocas cosas en las cuales se concentren. Y segundo, programen descansos para nunca saturarse. Ahí lo tienen. Esto es para los que llegaron a esta parte del video. Muchas gracias por ver y nos vemos. Si tenemos que frenar, frenamos un par de días sin perseguirnos, sin hacernos la cabeza y nos recuperamos. Y ya después sí, volvemos al ruedo. Y obviamente, tratando de buscar siempre nuestra mejor versión, pero una vez recuperados. Y en este proceso, como les digo, sin hacernos la cabeza, tranquilo, nos recuperamos para después volver con todo. Así que ya me voy a estoy terminando de recuperar. En las semanas próximas se van a venir videos en el gimnasio, ya con mi rutina normal. Comenten, activen la campanita, síganme en mis redes sociales. Muchas gracias por ver hasta acá. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.